¿Quién es salvador? ¡Siempre pa'lante! ¿Quién no ama el lugar, la tierra natal? ¿Y dónde ha nacido el ruño de amor en Salvador? ¿Dónde yo vivo? ¿Quién no ama el lugar, la tierra natal? ¿Y dónde ha nacido el ruño de amor en Salvador? ¿Dónde yo vivo? ¿Quién, patria querida, tiene quién? ¿Quién, tierra bendita, tiene quién? Vivirá en su pueblo nato, palmará su mano ahí Como buen salvadoreño, con orgullo vive aquí ¿Quién, patria querida, tiene quién? ¿Quién, tierra bendita, tiene quién? Vivirá en su pueblo nato, palmará su mano ahí Vivirá con todo orgullo, madre tierra soy de ti ¿Quién, patria querida, tiene quién? ¿Quién no ama el lugar, la tierra natal y donde ha nacido? Terruño de amor en Salvador, donde yo vivo ¿Quién patria querida, dime quién? ¿Quién tierra bendita, dime quién? Vivirá en su pueblo nato, palmará su mano ahí Como buen salvadoreño, con orgullo vive aquí ¿Quién patria querida, dime quién? ¿Quién tierra bendita, dime quién? Vivirá en su pueblo nato, palmará su mano ahí Vivirá con todo orgullo Madre tierra, soy de ti ¡Alfazando! ¡Una candela! ¡Los hermanos! Y el salvador ¡Siempre pa'lante! ¿Quién no ama el lugar, la tierra natal? Y donde ha nacido Terruño de amor en Salvador, donde yo vivo ¿Quién no ama el lugar, la tierra natal? Y donde ha nacido Terruño de amor en Salvador, donde yo vivo ¿Quién patria querida, dime quién? ¿Quién tierra bendita, dime quién? Vivirá en su pueblo nato, palmará su mano ahí Como buen salvadoreño, con orgullo vive aquí ¿Quién patria querida, dime quién? ¿Quién tierra bendita, dime quién? Vivirá en su pueblo nato, palmará su mano ahí Vivirá con todo orgullo Madre tierra, soy de ti ¡Suscríbete al canal!